Bienvenidos a otro vídeo de Squadbuster Hoy vamos a conseguir a un personaje en ultra Cueste lo que cueste, así que prepárate Para ello hay varias oportunidades para seleccionar al personaje Pero claramente yo he estado guardándome mis barbaritos por si llegábamos Para ello, pues vamos a subir tranquilísimamente aquí a mis barbaritos Fíjate, pum, 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 pum Subimos todos los barbaritos Bueno, subimos a nuestro barbarito también A su forma clásica y nos quedamos a uno Pero en este vídeo he dicho que íbamos a conseguir al barbarito en forma ultra ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera Y es que lleva esta oferta, no sé, 4 o 5 días en mi tienda Y he dicho, se acabó, la voy a comprar, no temo a nada Vamos a obtener a nuestro barbarito en ultra y vamos a reventarlo Porque es una de las mejores unidades del juego y lo vais a ver en un ratito Así que vamos allá Ya estamos con nuestros 25 primeros barbaritos A los cuales los voy a dejar aparcados un segundo para abrir un cofre común Los cuales quiero que sean boss o duendes Es lo único que quiero Bueno, me da Mavis porque le he pedido y está feo pedir las cosas Pero no pasa nada, de aquí no quiero nada Y me da 6 Jessys, exactamente, justamente lo que había pedido Y ahora sí que sí, vamos a por nuestros últimos barbaritos Para cumplir el sueño tercera ultra del canal Y ya lo tenemos, 65 barbaritos Sí señor, 65 barbaritos, eh Se dice pronto, se dice pronto Cofe común, bastante Oye, ahora sí, dame un boss Bueno, me da otra Mavis Entonces, ¿me vas a dar otra Jessy aquí? Me vas a dar otra Jessy porque sería increíble Bueno, 6 montaporquitos También muy aceptables Y quien diga lo contrario no entiende de la vida Vamos a pillar ¡Oh, épico súper grande! Así, así de alegría 9 Mortis Maravillosos Vale Nos vamos a venir aquí Ahora tenemos las unidades justas, clavadas y necesarias A ver, que cuente 8, 9 y 10, chicos Tenemos forma clásica a super Y señoras y señores Conseguimos al mismísimo bárbaro en forma ultra que se enfurece Tras eliminar a un enemigo y pulverizar a ¡Ah! ¡Perfecto! Buah, está guapísimo Evolución ultra de nuestro amigo bárbaro Me parece, me parece brutal Mirad, qué guapada De verdad, me parece una auténtica locura Muy contento de tener al bárbaro en forma ultra Y ahora, una cosa muy importante Mañana tienes una gran noticia en el canal Si has llegado hasta aquí Y vamos a demostrar que se puede ganar con nuestra nueva tropa El bárbaro ultra que tengo muchas ganas Estamos en super espíritus de hielo y sendas serpenteantes A ver, claramente el bárbaro ultra Bueno, nos sale de primeras Así que lo voy a seleccionar Me parece una unidad muy buena para empezar El bárbaro en general Sabéis que es una de mis unidades favoritas Para empezar aquí en Squad Buster Y bueno, si me salen dos Ya ni te cuento La calidad y la potencia que tiene que ser esto Y ya si me sale Bueno, si ya me sale en forma fusión para empezar Pues te diré yo Ahora cada vez, fijaros, cada vez que vence una unidad Pega más rápido Entonces esto se vuelve Igual que la canción de Rey León Un ciclo sin fin Vamos a pillar la gallina antes que a Penny Sé que Penny era una mejor elección para ti Soy totalmente consciente Pero también sabía que me iba a salir otra gallina aquí Y claro, ahí ya Mira, mira El bárbaro que no para de estar enfurecido Es una bestia inquieta Pum Vamos a ver si aquí podemos darle a Salmonete un poquito No le hemos dado Oye, yo quiero la cajita esa que no va a seleccionar esta persona La curación la voy a pillar por aquí ¿Tú? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Quieres peleita? Ah, me creía yo Vale, ahí se han dejado un cofre Aunque supongo yo que lo ideal es Vale, un hechizo de congelación muy rico Vamos a pillar un bárbaro y vamos a seguir farmeando Estamos en un modo en el que hay que matar mucho a los espíritus de hielo Vale, entonces Estoy yo atento a por si viene algún jugador Porque todavía nuestra squad es muy débil Vamos a lanzar una congelación aquí Por si acaso alguien se atreviera a intentar robarnos en nuestra mismísima casa Vamos a farmear por aquí la gallina Perfecto Para tenerla fusionada Y fijaros que ahí arriba hay un espíritito de hielo Voy a pillar primero el hechizo de curación Por lo que pueda ocurrir Otro barbarito Y madre mía Ahí los llevamos enfurecidísimos Madre mía Bárbaros con furia Tiene que ser una locura Es decir, eso para empezar Tengo miedo Tengo miedo de poder enfrentarme Y llevamos un Vamos a pillar un cold Para que pueda Es decir, está muy bien que llevamos tanques Pero deberíamos pillar también algo por detrás Penny Que seguro que nos viene Maravillosa e increíble por detrás Y deberíamos irnos ya De nuevo al centro Entonces No quiero gastar del todo nuestros recursos Pero seguro que en breve sale Vamos a farmear esto por aquí Y la última Oh my god Iba a decir la última unidad importante Pero ha sido muy importante Porque nos ha salido una chica tanque Voy a lanzar la curación aquí Porque todos han venido a donde estamos nosotros Y seguramente algún jugador Pues diga Pues me voy a enfrentar a él Vamos a intentar matar Aunque sea uno Ahora mismo esto es una locura Pero nos ayuda a farmear muchísimo Y madre mía La ventaja que tenemos Yo creo que ahora mismo El que se enfrenta a nosotros Va a decir Wow Pero además lo va a decir En plan Wow Vale vamos Tenemos hechizo de congelación Que está rico nudo Mira el golemcito Que se ha quedado ahí Reina arquera Me parece apabullantemente buena Con Con las chicas tanque y demás Yo sé que podría haber seleccionado otra cosa Pero chicos No seamos tontos No vamos a No vamos a mentirnos Chica tanque evolucionadísima En forma Fusionada Perfecto Eh Pum Pum Mira congelación Pum Fuera Fuera Que tal Como estas Vale de momento No vamos mal Mira salmonete Que nos lo hemos encontrado antes Voy a pillar una shiri Porque nos da el hechicito este Para curarnos Y puede ser que nos venga bien Para el final de la partida Que no me fío yo No me fío yo De mi sombra Vale Eh Voy a lanzar la curación por aquí Cuidadito Cuidadito A ver si podemos farmear Eh 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 Que si hace falta me pego Abrir un cofre Puede que sea bastante clave En breves eh Vale Ay 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 No la liamos No la liamos Eh lanza una congelación Porque creía que era el hechizo de Pam Eh no me pongáis nervioso Vamos a curarnos un poquito Bien 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 No nos pegamos Pero pillamos esto por aquí Vale Una congelación Es brutal Mira 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 esto Mira esto Puede que esté siendo La partida más epicarda De la vida Bien Reina arquera fusionadísima La congelación Fíjate que aquí no se dan cuenta Eh puede ser que si Vale vale se viene Congelación Reina arquera Ahora mismo llevo mucha velocidad Mira pum 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 Los volamos eh Los volamos Ah dios mio de mi corazón Esto está siendo Esto está siendo la matanza eh Esto está siendo la matanza Mira 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 Pum Pum Madre mía del señor La palicilla que se han llevado Madre mía del señor Es que así Así que Llevamos un ejército Que daba miedo Enfrentarse a él Madre mía del señor Diez Y treinta y un palitos de piñata Muy humildes Y a ver que nos va Oh madre mía Dame un bo Dame un bo Y completas el vídeo Bueno nueve chili Otra partidita Estamos en zapatillas doradas Un modo que claramente No nos va a ayudar a farmear Absolutamente nada Ya te lo Te lo aseguro Garantizo Te lo juro Y te lo prometo Pero nos sale Nuestro bárbaro en forma Ultra Cariñoso Amigable Fíjate aquí está pegando Unos simples golpecillos Con su turbito dorado Y me va a dar Un colt Un colt que me gusta Porque podemos farmear Mucho más rápido Voy a pillar por aquí Nuestras botitas doradas ¿Cuál es el mayor problema Que tenemos aquí? Bueno pues Que me voy a llevar lo tuyo ¿Qué te parece? Has venido a mi territorio Has intentado quitarme Y voy a pillar un Gregg Antes que el Dynamite Mira que el Gregg me Bueno Gregg no es malo Parece que Que hable de Gregg Como si fuera una mala unidad Pero claramente No nos permite Tener unidades fusionadas Desde el principio Como en la partida anterior Aún así Me llevo mi martillito De confianza Que siempre nos acompaña En los buenos y malos momentos Cuidado con Zom Que parece que sabe cosas Rompo eso por ahí Y ya tenemos al bárbaro Fusionadito Perfecto Quiero reducir los costes Lo más posible En lo que voy farmeando Con Gregg Un poquito por aquí Es verdad que Mira, mira, mira Pum Pum A ver Da bastante miedo Un barbarito de estos Que se pone furioso Por hacer absolutamente nada No te voy a engañar De que yo tendría miedo De enfrentarme a él Y que se nota un montón La potencia Entonces En breve debería irme al centro Ya digo Quiero tener al menos Otra unidad Fusionada Un Colt Bueno un barbarito Me da seguridad también Y yo creo que ya No podemos venir al centro Mira ese lleva a Chikatán Que ha tenido bastante suerte Con su rico farmeito Entonces Al César Lo que es del César Enhorabuena compañero Por pillar a eso por ahí Me faltan algunas unidades de oro Dame dos de oro Bueno pues me ha dado una Porque no sé sumar Perfecto Quitamos esto por aquí Y me da Colt El montapuerquitos Puede ser clave Puede que estemos en zapatillas doradas Pero pillar un Un personajito De correr por si las moscas Puede Puede que nos salve La vida En algún momento Vale De momento Lleva un Hostia Este tío Ese tío Como lleva tanto Ese tío Como lleva tanto Es mi pregunta Mira de hecho Me he quedado sin zapatillas doradas Ahora ya no Perfecto Maravilloso He tenido miedo Durante unos segunditos Pero en la vida Uno tiene que ser valiente Como diría Algún sabio por ahí Llevamos dos unidades Fusionadas únicamente Entonces tampoco me confío Vamos Sextos Y nuestro destino Va a depender De nuestro PvP No llevamos chicas tanques Como antes No llevamos Un super ejército Pero puede Y solo puede Que le vamos a aplicar Hostia Vamos Corre 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 Perfecto Dame una pam Que nos cure Perfecto Perfecto Si me curo Vale Necesito Un pelín más de oro Voy a Mira El hechizo de curación Aquí me viene perfecto A mi para pegarte Pum 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 No te doy Pero casi Voy a pillar el tanquecito Que está muy bien Y ahora voy a pillar Me encantaría Una chica tanque fusionada Me haces Un rey Te lo digo Una chica tanque fusionada Me haces un rey Yo antes lo pido Antes me lo dan Antes lo pido Antes me lo dan Vale Necesito fusionarla Entonces Como Bueno Debería tener una chica tanque Más por aquí Exacto Pum Vale Pum Pum De momento No super estrella Vamos Cuarto Rey bárbaro Brutal aquí Rey bárbaro Brutalísimo Hazme caso Rey barbarito Claramente Los rivales No se van a querer enfrentar A nosotros No es worth it Vale Perfecto Le pegamos un poquito Le pegamos otro poquito Me voy a quedar sin zapatillas doradas Entonces Tío Enfrentarse aquí a la peña Vale Este tío Este tío va bien Este tío va bien Y nosotros No vamos tan bien Hostia Hay que huir Hay que huir Hay que huir Hay que huir Vale 25 segundos Sin zapatillas doradas Es una jodienda estar en este modo Sin zapatillas doradas Es una jodienda estar en este modo Rey bárbaro Vamos terceros Hostia Hay que enfrentarse Hay que enfrentarse Todo depende de esto Llevamos unidades fusionadas Hay que luchar en la vida En la vida hay que luchar Puede y solo puede que Con la guerrera curandera Nos vamos en un tercer puesto Que no nos va a pillar Bueno Bueno No diría que ha sido A la super partida No lo defenderé Pero fijaros Han marcado una diferencia Además Un tercer puesto Bien peleadito Hemos estado Segundo Tercero Segundo Tercero Me ha faltado Un hechizo de furia Me ha faltado Un hechizo de furia Y eso solo me lo puede dar Un super parado Madre mía del señor Madre mía Épico Súper grande Para final el vídeo 9 max Bye bye